La Coordinación Local de la Lucha contra la Corrupción realizó una marcha y encendido de luces en celebración al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción Administrativa. En la marcha que partió desde la intersección de las calles Emilio Prudón y Avenida Libertad, recorrió la 27 de febrero Frank Rullón y culminó en el Parque Duarte, el dirigente de Alianza País, Francisco Tavares, así como el dirigente Víctor Batista, ofrecieron declaraciones. Trata de una respuesta del Movimiento Político Social de San Francisco de Macorís a todo lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana en décadas, que es una actitud de irresponsabilidad del liderazgo político tradicional, de prácticamente desviar recursos muy importantes del presupuesto de la República Dominicana para ello perpetuarse desde la politiquería. Entonces, en un día tan emblemático, donde la ONU en el año 2003, por el impacto negativo que tiene la corrupción en la calidad de vida de mucha gente en el mundo, entonces nosotros estamos definitivamente siendo fieles a ese compromiso de nuestras organizaciones y de San Francisco de Macorís en la lucha histórica, porque la corrupción no siga impidiendo la participación y la inclusión de la mayoría del pueblo dominicano. Esta marcha forma parte de que en el día de hoy se está celebrando a nivel mundial el Día Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Decenas y decenas de organizaciones de todo el país, en cientos y cientos de municipios, en el día de hoy se están manifestando con diferente metodología, con diferente forma de lucha. En el día de hoy ya casi arrancamos en el casco urbano una marcha, un encendido de luces con bocinazos. Tenemos varias paradas y vamos a concluir frente al busto de Juan Pablo Duarte en el parque de San Francisco de Macorís. NTN y Dalmis Areas NTN y Dalmis Areas Gracias.